Bueno, hola de nuevo. En este vídeo voy a mostrar un ejemplo de cómo se analiza el rango de una matriz en función de un parámetro que está entre los elementos de dicha matriz. Analizar el rango de la siguiente matriz en función del parámetro M, que representa un número real. Y la matriz es de primera fila, 1, 1, 1. Segunda fila, 2, menos 4, menos M. Tercera fila, 4, 10 y M cuadrado. Bueno, vamos a proceder reduciendo la matriz por Gauss, es decir, escalonándola por la parte inferior. Y una vez obtengamos el escalonamiento de ceros, contaremos el número de filas que quedan en la matriz reducida y que sean idénticamente no nulas. Y ese número va a ser igual, tal como hemos explicado en clase, al rango de la matriz. Es decir, al número de vectores fila linealmente independientes. Y también al número de vectores columna linealmente independientes. Pues vamos a ello. Y empezamos. Esta matriz B es equivalente en rango. Vamos a ver. Vamos a completar la primera etapa. Esta primera etapa consistirá en hacer que donde esté el 2 y el 4 aparezcan ceros. Pues vamos a hacer que, como tienen que aparecer ceros, utilizar estas operaciones elementales entre filas. Démonos cuenta de que si multiplicamos por menos 2 la segunda y sumamos a la primera y sumamos a la segunda, donde está el 2 aparecerá un 0. Por otra parte, si multiplicamos por menos 4 la primera fila y sumamos a la tercera, y lo que nos dé lo entendemos como la nueva tercera fila, estas son lo que llamamos operaciones elementales entre filas, la matriz que nos queda va a ser 1, 1, 1, equivalente en rango. Aquí van los dos ceros que hemos obtenido. Me aparece aquí un menos 6. Parate el vídeo cuando sea necesario y reproducir los cálculos, por favor. Entonces aquí aparecerá un 6. Y un m al cuadrado menos 4. Bueno, ya tenemos estos dos ceros que constituye la primera etapa del proceso de reducción. Vamos ahora a ver cómo obtenemos aquí, donde está ese 6, un 0. Para hacer eso basta con sumar la segunda y la tercera filas y obtener la nueva tercera fila que contendrá ese 0 que esté deseado. Entonces, esta matriz equivalente en rango que obtenemos es 1, 1, 1, 0, menos 6, menos m, menos 2, menos m, menos 2. Aquí está el 0 que habíamos obtenido, el nuevo 0, y m al cuadrado menos m al cuadrado menos m, menos 2, más m al cuadrado menos 4. Bueno, entonces, todo dependerá, el rango dependerá del valor que tenga este coeficiente que estoy, voy a señalar en azul. En función del valor que pueda tomar este coeficiente, según los valores del parámetro m, pues el rango va a ser uno u otro. Vamos a ver qué sucede con este elemento. Supongamos que sea 0, porque si es 0, entonces querrá decir que hay una fila idénticamente no nula, la segunda, como ya tenemos este menos 6 que es distinto de 0, contabilizará en rango y la primera desde luego. O sea que si este elemento es 0, el rango de la matriz b será 2. Y si es distinto de 0, será 3. ¿Vale? Veamos. Menos m, menos 2, más m al cuadrado menos 4. Esto es igual a m, menos 2, más la suma por la diferencia de cuadrados, puesto que esto es 2 al cuadrado, la diferencia de cuadrados es la suma por la diferencia. Por otra parte, esto lo podemos poner así. Ahora extrayendo factor común de m, más 2, de m, más 2, ¿vale? Nos queda m, más 2, habrá un factor común de menos 1, más m, menos 2. En fin, que esto nos da m, más 2, por m, menos 3. Entonces, sucede que esto es 0, si y solo si m es menos 2, o bien m es 3. Por tanto, en conclusión. Si m está en el conjunto formado por menos 2 y 3, es decir, toma el valor menos 2 o toma el valor 3, entonces, el rango de b es 2, porque esta tercera fila va a ser 0. Y si m, por el contrario, no está en este conjunto formado por estos dos números, entonces, el rango de b es 3, puesto que las tres filas contabilizarán en rango, al ser cada una de las mismas no idénticamente nula. Bien, pues aquí terminamos este ejercicio, que espero que se haya entendido bien, y para que veáis el tipo de análisis, en qué consiste el análisis que se nos pide cuando hay que analizar una matriz en cuanto a su rango, según los valores de un parámetro que aparece en ella. Podría haber más de un parámetro también, pero no haremos ejercicios con más de uno, por simplicidad. Bueno, pues hasta la próxima y espero que se haya entendido.